Buenos días, Martín Semona y Chantal los saludan. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Juan José, consultarte, lo decía en la apertura, y por qué esa es la apertura así larga, porque justamente es explicarle a la gente lo difícil que es lograr que los chicos aprendan las cuestiones patrias. Y usted lo ha logrado a partir justamente de pasarle la música en el micro y también organizando una especie de concurso, ¿no?, para los chicos. Así es, hice un concurso entre turno mañana y turno tarde, que viaja conmigo en el micro, ¿no?, de que cada chico se aprenda las canciones patrias, como por ejemplo Malvinas hoy y El Higno. Lo primordial era que empiecen aprendiendo El Higno, porque tengo chicos de primer grado a sexto grado, ¿no?, acá en Buenos Aires, que yo traslado. La idea es que ellos empiecen a practicarla y aprenderla, lo cual, bueno, empezamos con El Higno Nacional, después con Marcha Malvinas. Tampoco nos los fui exigiendo rápido, porque no los quería, entre comillas, atorar cosas que les empiece a gustar y no que se sientan ahogados, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, esa fue la manera que empecé haciéndoles practicar. Creo que viste en el clavo ahí, Juan José, cuando dijiste que les guste y no que se sientan exigidos, porque hay docentes que inclusive no logran en el aula eso que vos ya lograste justamente en el micro. Sí, sí, sí. Yo la verdad que entendemos que los chicos están en una edad donde tienen que empezar a aprender cosas buenas y no aprender cosas buenas. Entonces, la idea es que aprendan algo bueno, lindo, y que ellos estén cómodas con lo que aprendan. Bien. Y yo entiendo que ellos están en una edad donde lo que escuchan repiten, como por ejemplo, no sé, la música de Legante, ¿cuánto disto es eso? Claro. Este, y yo les pongo esa canción porque ellos me piden, y los chicos se desesperan, y se la pongo una sola vez, y ellos la saben de memoria, y le apago la música, como muchos verán en el TikTok donde yo subo. Ellos agarran, yo les pongo la música en silencio, y la música continúa en silencio, pero ellos la siguen cantando al pie de la letra exacta, pero sin la música. Entonces yo lo que quiero lograr es que hagan eso lo mismo, con el himno nacional, con las Malvinas, con la marcha de San Lorenzo, con la aurora, con el himno de Sarmiento, con la canción de la bandera, con todos esos tipos de canciones que sean patrias, ¿no? Claro. Y en qué momento te diste cuenta, o se te ocurrió justamente esta idea, dijiste, che, esto lo puedo hacer. La idea se me ocurrió cuando veía los actos de escuela, donde se ponía el himno nacional y la gente, los chicos y algunos que otros adultos no les dan importancia, no la cantan, o miran al cielo y murmuran, ¿viste? No, no, no. Es algo que los chicos, viste, tienen que implementarlo, viste, y los adultos como adultos tenemos que enseñarlo, viste. Bueno, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a hijados, tenemos que inculcarle que no está todo perdido con la patria, tenemos que salir siempre cantándola, tenerle amor a la patria. Claro. Hay un fragmento ahí en el video donde te piden la de Malvinas. ¿Qué sentías en ese momento que antes te pedían Tini y Elegante y ahora te piden una marcha patria? Mirá, yo antes le ponía, le decía, bueno, vamos a cantar un pedacito del himno y un pedacito de Malvinas, no, que, no, que esto no, que esto no, que esto no, y así, viste. Y ahora ya me la piden ellos, no es que, che, te voy a poner Malvinas, no, ellos mismos ya hoy ya la piden, ellos ya saben que les gustó y se la saben de memoria ahora. Bueno, tenemos, a ver, como todo chico, tenemos algunos que por ahí, viste, no les gusta cantar, y bueno, pasan de largo, viste. Juan José, pensaba, digo, a ver, ahora se viralizó, se hizo conocido, pero, este, ¿cuándo comenzaste con esto y dijiste, bueno, lo voy a grabar, lo subo a las redes, y también a ver si hay repercusión, vos lo trasladás, lo llevas al colegio y lo llevas a la casa? Digo, de ambos lados, ¿qué te dicen? Mira, este, yo lo implementé ahora, esta semana, esta semana, no, perdón, a mediados de marzo, de empezar a ponerle Músicas Patrias. Sí, bien, yo soy una persona, yo viajé por todo el país trabajando, y viajar en la ruta solo, sin música, para mí era, era dormir, dormirme en el gozo. Claro. Entonces, bueno, ahora, este, le pongo lo mismo que yo hacía cuando viajaba, poner música mientras andábamos. ¿Y qué te dicen los padres, o sea, desde el colegio, de las escuelas? No, los padres están chochos porque los pibes llegan felices a la casa, se van felices de las casas para, para el colegio, y no quieren faltar nunca. Claro, esperá, en el momento que nos pasa a buscar al micro. Ocho y cinco, ocho y cinco de la mañana hoy, acá en Buenos Aires, hubo una tormenta bastante importante, acá en el conurbano Lurlingam, y... De 37 chicos, 7, 7 chicos llevamos en el colegio, porque, por la tormenta que hubo justo, se desató en la madrugada, y, y bueno, y teníamos una nena que nos estaba esperando. Sentada en la puerta de la casa, con el guardapolvo, que a nosotros nos avisan, cuando hay algo en el colegio, como por ejemplo, hoy se inundó, eh, tres aulas, Entonces, cuarto, y quinto, y sexto, no tuvieron clases. La nena de sexto grado, y bueno, no pudo venir al colegio porque no tenían clases. Claro. Entonces, eran las ocho, las ocho de la mañana, y todavía estaba sentada esperando a que nosotros la vayamos a buscar. Claro, claro, claro. Juan José, eh, bueno, te han citado desde la Intendencia, justamente, para charlar con vos, me imagina, para felicitarte, y también para ver cómo fue, eh, esto que has logrado, ¿no?, a través de la, de los redes sociales, TikTok, que se viralice, que a los chicos sí les gustan los himnos patrios, y sí los quieren aprender. Sí, 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 sí. En realidad, lo de TikTok fue algo porque pusieron un video donde decían, así se adoctrina a un chico, a los chicos, que vi que hubo muchos comentarios que, criticando, y buenos, pero yo la verdad que empecé a hacer el TikTok, porque dije, no, yo no estoy adoctrinando, yo estoy enseñándole a que sepan las canciones patrias. Claro, claro, claro. Lo cual, entonces, hice, me armé una cuenta de TikTok porque no, no sabía yo nada de lo que es el TikTok, y, como es, este, y ahí empecé a subir contenidos. Yo hoy creo que, en el poco tiempo que llevo subiendo videos, tengo casi 13.7, 13.5K, que creo que son 13.500 seguidores, más o menos. Sí, bastante bien, bastante bien la cantidad de seguidores. La idea mía no es serme famoso de andar en televisión ni nada, sino de enseñarles a los chicos que lo sepan, de que todo el país se contagie de esto, y que les enseñen a los chicos a saber las canciones patrias. Bien, esperemos que así sea, Juan José, la verdad, felicitarte por esto que has logrado, de motivar el interés de los niños, que no es una cosa fácil. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les mando un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia, y bueno, espero que estén todos bien. Que tengan un buen día. Y recuerden, no dejen de inculcarle a los chicos al saber y cantar las canciones patrias. Bien, muchas gracias, Juan José. No, por favor, hasta luego. Hablábamos con Juan José Morales, un conductor de micro de Urlingan, el conurbano bonaerense, que, bueno, les enseña a los chicos los himnos patrias.